Hola, soy Giovanna Zavala de la Ciudad de México, soy competidora wellness novata y actualmente competí en el clásico Mr. México, obteniendo el segundo lugar en el Top 6 de Novata. Yo estudié publicidad y medios y tenemos una empresa familiar de publicidad y me dedico al gimnasio y a la publicidad. Mi meta ahorita es competir el próximo año en una categoría más arriba, como atleta crecer y obtener un patrimonio propio. La verdad, desde los 17 años me encantaba hacer ejercicio y como vi progresos en mi cuerpo y yo veía videos de las competidoras, decía yo quiero algún día pisar una tarima, entonces empecé a ser más disciplinada, más constante, y yo solita quise competir. A mí me inspiraba mucho Dalí Santos Mena, o sea, yo la veía y decía wow, algún día quiero tener ese cuerpo, veía cómo posaba, cómo se entregaba, su disciplina y de hecho ahora que competí pensaba mucho en ella.